... Bienvenido, secretario de Estado. El hecho de que hoy la ministra esté en Bruselas, nos ha dado la oportunidad de conocer a una persona interesante, lo podrán ver a partir de su intervención, y que tiene una responsabilidad efectiva muy importante en el ministerio. Gracias, además, por haber aceptado nuestra invitación a participar en el Fórum Social Pera Tarrés al país, al cabo de tan poco tiempo de haber sido nombrado para el cargo. Entendemos que es una persona, o conocemos que es una persona preparada, con mucha experiencia en el Ministerio de Fomento, y que está plenamente imbuida de la nueva responsabilidad, lo que nos garantiza una intervención que, sin duda, va a ser interesante, y que después permitirá, como es habitual en este Fórum, plantearle otras cuestiones que son de actualidad y que preocupan especialmente a las entidades sociales de Cataluña, como puede ser la ley, la transposición de la Directiva Europea sobre la ley de la contratación pública por parte de la Administración, la contratación de servicios o otros temas ya más habituales en este foro, como pueden ser las ayudas del 0,7% del IRPF para otras finalidades sociales. Por nuestra parte, darle la bienvenida, volver a insistir en este agradecimiento por el hecho de ser lo suficientemente sensible como para participar con tanta rapidez desde el reciente nombramiento en este foro, y esperamos que lo que nos va a decir, vamos, diría que estoy seguro que lo que nos va a decir va a ser del interés de todos nosotros. Pasamos la palabra a Jordi de Juan, que va a hacer la presentación del secretario de Estado. Muchas gracias, Josep Uriol. Efectivamente, a mí me corresponde hacer la presentación de Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales. Y he de decir que no me lo pone fácil. Hay presentaciones que son fáciles y hay presentaciones que son difíciles. Y la verdad es que la presentación de Mario Garcés, Mario, es una presentación difícil porque tengo delante mío un currículum denso y brillante. Y me resulta difícil reducir en una sola categoría a Mario Garcés, aunque no diré aquello de que es un impresentable precisamente para eso, porque podría tener otra lectura. Y es difícil hacer la presentación porque, sin duda, estamos delante de una persona polifacética, una persona que ha sabido reunir en la seva persona la condición de político, de profesional, de intelectual. Estem davant d'una persona que ha escrit més de 60-70 llibres i publicacions, de jurista, un home que no només ha aplicat el dret, sinó que a més l'ha ensenyat i l'ha explicat a universitats com la Carlos III o la de les Sesillas, i que és membre de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. Per tant, estem davant d'una persona polifacética. Si jo hagués d'escapsar una data de la seva brillant trajectòria professional, jo diria que és sobretot un servidor públic. Un servidor públic. Una d'aquelles persones que tenen vocació de servei públic. Tota la noblesa que comporta la vocació de servei públic en aquests dies. I que el va portar, ja de jove, a estudiar dret a Saragossa, estem davant d'una aragonès de HACA, i a preparar les oposicions, els cossos d'elit de l'administració de l'Estat, com el d'inspector d'Hisenda i d'interventor de l'Estat. A partir d'aquí, va tenir diferents responsabilitats en el Ministeri d'Economia i Hisenda, en el Ministeri de Foment. Va entrar, ja clarament, en el que és la política com a conseller d'Hisenda i d'administracions públiques del govern d'Aragó. I, des d'aquí, ha arribat a tenir responsabilitats com a subsecretari de Foment, o avui a la Secretaria d'Estat de Serveis Socials. Però, deixeu-me dir una cosa. Sota aquesta, a vegades, freda cuirassa del que és un currículum vitae, i batega també una persona amb sensibilitat social. I és important dir-ho aquí, en una institució tan emblemàtica com és la Pere Terrés. Una persona que ha conegut el drama humà i que l'ha gestionat. Estem davant de la persona que, dins del govern del país, va assumir la gestió del fatídic i tràgic accident de Germán Wins, que ha hagut de gestionar el tràgic accident a Santiago de Compostela, que hi va haver-hi amb la Renfe, o amb el tema també del famós terratrèmol de l'Orca. Per tant, estem davant d'una persona que, junt a un important currículum, té una sensibilitat social molt important. D'aquí no és d'estranyar que la ministra catalana, la ministra Dolors Montserrat, el cridés per assumir responsabilitats en aquesta Secretaria d'Estat de Serveis Socials, per desenvolupar la política en matèria de família, de cohesió, d'inclusió social, de protecció del menor, d'atenció a les persones. Per tant, jo crec que és un luxe tenir-lo com a polític, com a responsable, una persona que uneix en una sola condició, una sòlida formació acadèmica, una irrenunciable inquietud intel·lectual i també una evident sensibilitat social. Moltes vegades s'ha parlat, i acabo ja, que si la política és una vocació, si és una professió... Jo crec que, com es va dir alguna vegada, és en gran mesura les dues coses. És una vocació que serveix professionalment. I crec que en Màrio Garcés, amb aquesta irrenunciable sensibilitat social, que també l'adorna, és un bon exemple d'això i un luxe pel Ministeri de Sanitat. Moltes gràcies i passo la paraula. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me a participar en la qüest d'inar del Fórum Social de la Fundació Pere Tarrés, i especialment per parlar del que li importa de veritat, per parlar de les persones i dels reptes als quals ens enfrontem per mantenir en bona forma per a tots els ciutadans el que han anomenat l'estat del benestar. Amb l'Aissó, si tant d'israelí, cumpliré l'únic deure que té el poder, que és assegurar el benestar social de les persones. Moltes gràcies. Aquest és el meu esforç en el català. Estic convençut que la pròxima vegada que venga ho seguiré fent i acabaré amb la exposició també en català, com no pot ser d'altra manera. Gràcies, ademà, a les persones que m'han precedit en el us de la palabra. Gràcies, director general. Gràcies, Jordi. Buen amics. Gràcies a bons amics que veo en la mesa. A compañeros. I, por suposto, a totes les persones que estàs participant a lo largo de molts anys. En aquest projecte col·lectiu, és un projecte a favor de les persones, és un projecte a favor de millorar i reforçar el estat del benestar en aquest país. I, per suposto, en aquest compromís compartiu, que és un compromís de col·laboració pública-privada. De tanto que se habla en el hormigón de la col·laboració pública-privada, és realment aquí, en la obra social, donde hi ha efectiva i audaz col·laboració en el públic-privada, la que fa possible que les persones reciben els serveis, que reciben les ajudes que necessiten. Per mi és un privilegio, ademà, ser hoy un dels invitats de la Fundació Pera Terres per diverses gràcies. En primer lloc, i ho dic sempre que vengo a Barcelona, perquè per mi és un privilegio estar en Barcelona. És una d'esas ciutades que sempre me ha maravillado, que algunes de mis narracions literàries tenen lugar també en Barcelona, perquè crec que és la ciutad per excel·laboració de la literatura espanyola. I ho dic amb tota sinceritat. Seguiré escribiendo, ademà, perquè em falta escribir en català, però, bé, vaig a intentar fer el esforç, ja alguna palabra en algunes de mis libros ja aparece en català. En segundo lloc, perquè és la Fundació Pera Terres, perquè sois un exemple. I sois un exemple per moltes gràcies. No per els 203 centres que tenéis abiertos, no per aquesta trajectòria que ja sumava, en su moment, el padre Pera Terres i Claret, en esa primera parte del siglo XX, como un ejemplo y como un paradigma de lo que és, de alguna manera, tener la audacia de sobrevivir a una guerra, de poder poner en marcha un proyecto, de trabajar por los demás y de considerar que los demás son lo más importante y que nosotros mismos no somos más que un instrumento, un mecanismo operativo para poder desarrollar y desenvolver el potencial que tienen los demás, fundamentalmente en el marco de sus propias necesidades. Gracias a esos 3.700 voluntarios que ahora mismo trabajan para vosotros día a día, gracias a ese proyecto en expansión permanente, gracias a ese esfuerzo que desarrolláis, gracias en nombre del Ministerio de la Secretaría de Estado, Servicio Socialista de la Igualdad, en nombre también de esos niños y niñas que ahora mismo participan todos los días en ese proyecto, ya digo, tan ambicioso de esta Fundación. Decía William Follner que para poder triunfar hay que tener un 99% de talento, un 99% de esfuerzo y un 99% de disciplina. Yo creo que tenéis todo, talento, esfuerzo y disciplina. Y si nosotros los poderes públicos tuviéramos la misma capacidad de movilización, de esa intensidad, de ese entusiasmo, porque vuestra palabra estrella es entusiasmo, ese entusiasmo que hace a las sociedades fuertes. Yo estoy convencido que estaríamos también en primera línea y en la vanguardia de lo que debe ser la acción política y la acción pública. En eso estamos trabajando constantemente y siempre nos reflejamos en ese espejo. Vivimos en un mundo de espejos y contraspejos y es tan importante vernos reflejados en el espejo de la realidad y vosotros sois la verdadera realidad y eso es muy importante. Bien, en política yo creo que hay que huir de los triunfalismos y hay que huir de esa bondad maldita de decir que se hace todo bien. Pues hemos hecho cosas bien y hemos hecho cosas que probablemente no están tan bien. Pero yo creo que es muy importante en todo, en todo proceso de análisis diagnóstico y todo proceso de intentar buscar soluciones de cara al futuro hacer un examen racional, cabal y correcto de la situación. Y esta situación parte evidentemente de algo que yo nunca quiero olvidar en ninguna de mis intervenciones. Es la transformación que se ha operado en España, en Cataluña, en Barcelona a lo largo de los últimos 40 años. Tenemos que saber de dónde venimos. España era un país autárquico, cerrado, donde los Pirineos actuaban como un verdadero Tíbet, donde no existía permeabilidad a las ideas, donde los valores vivían pertrechados en una especie de cápsula espiritual. Y ahora realmente todo eso se ha roto. La sociedad del año 2017 no tiene nada que ver en estructuras familiares, en estructuras de vida, en fórmulas de convivencia, en desarrollo con las estructuras evidentemente familiares de los años 70 y 80. Hemos dado un paso a una sociedad completamente abierta. Podría hablar de Cataluña, me sacarías las rodalíes y como ya no soy su secretario de fomento, ya no voy a hablar de las rodalíes. Sentido del humor hay que mantenerlo hasta el último momento. Pero sí que os puedo asegurar que yo recuerdo viajes que eran iniciáticos. Iniciar un viaje desde Jaca, tenías que pasar a Huesca, Zaragoza, llegar a Madrid, te costaba 8 horas llegar. Ahora ya se han roto las barreras del tiempo y del espacio. Afortunadamente creo que tenemos que vivir en un momento completamente diferente que nos tiene que hacer llamar a una reflexión. La sociedad del 2017 es una sociedad que nada tiene que ver con la de los años 80, pero nada va a tener que ver con la sociedad española y catalana del año 2050. Y como no seamos que apaces de asumir hoy por hoy el reto absolutamente inalterable e inaplazable de lo que va a pasar en los próximos 35 años, habremos perdido la razón de la carrera del futuro. Y no estamos en condiciones de perder la carrera del futuro. Es muy fácil hacer política a cuatro años, a un año, a ocho años, pero el verdadero reto, que es el reto demográfico de los próximos años, nos obliga a preparar a nuestra sociedad para los próximos 35 años. Y como no nos preparemos para los próximos 35 años, dentro de 35 años, recordaremos el tiempo perdido. Por eso es tan importante en la última conferencia de presidentes, donde es importante que estén todos, donde es importante que estén todos, porque los retos son de todos y son de las personas, que una de las principales estrategias que se van a elaborar para los próximos años es la estrategia nacional por el reto demográfico, porque nada va a ser igual. Esto es muy importante. No sé si ustedes saben, ahora mismo en España hay aproximadamente nueve millones de personas que tienen más de 65 años. En una estructura poblacional, igual que en Europa, en Europa 28, tenemos una estructura de población hasta los 18, de un 20%, luego una estructura hasta los 65 años de un 60% y luego más o menos una estructura de un 20% posterior. No sé si ustedes saben, en el año 2050 en España habrá 17 millones de personas que tengan más de 65 años. Esta es una realidad. E insisto, más de uno estaremos ahí. Es más, habrá decenas de miles de personas que tendrán más de 100 años. La esperanza de vida se está disparando. La esperanza de vida hasta que a los hombres nos permite vivir en torno a 80 años y a las mujeres 85,6 años se va a disparar. Dentro de 25 años los hombres vivirán una esperanza de vida de 87 años y las mujeres superarán los 90. Algo ha pasado en este país, algo ha pasado en Cataluña, algo ha pasado en España. Y es que han mejorado los usos alimenticios, hemos mejorado nuestros hábitos de conducta, nuestros usos, nuestras costumbres han mejorado hasta el punto de hacernos sociedades más saludables, más fuertes y seguiremos avanzando. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a la sociedad del futuro. La sociedad del futuro no puede ser solamente una sociedad de mayores, tiene que ser una sociedad de jóvenes. Esto es muy importante también. Por eso este discurso demográfico no puede caer en saco roto. Y no estoy hablando exclusivamente ni debe ser un discurso religioso ni ideológico, es un discurso de necesidad demográfica. Una sociedad con esas características y ese reparto poblacional donde la pirámide se va a invertir absolutamente requiere soluciones que como no nos preparemos ahora mismo estaremos abocados al más absoluto de los fracasos. Quiero recordar que en otros países como es el caso de Francia las políticas demográficas son políticas nacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial por razones obvias en ese caso también. Y a propósito quiero recordar que durante muchos años en este país ha faltado un verdadero discurso sobre población y territorio porque mientras no haya y eso en general es un problema de casi todas las formaciones políticas en este país. Mientras no haya un discurso capaz objetivo sobre la evolución poblacional sobre la evolución del reparto territorial de la población en España y evidentemente hablo también de Cataluña como no puede ser de otra manera donde ese discurso hay que hacerlo de la misma manera que es hacer el resto del territorio pues lógicamente vamos a tener un problema de diagnóstico. ¿Cómo se pueden atender las necesidades de una sociedad donde el 37% de la población será mayor dentro de 35 años? Insisto estaremos todos ahí y nos veremos ahí. Es más y ahí quien habla del cuarto ciclo o el quinto ciclo de vida que son las personas que superarán los 100 años de vida. Hemos cambiado radicalmente y no nos hemos dado cuenta y a la vez que eso hemos cambiado demográficamente sin darnos cuenta o dándonos cuenta de una manera muy peregrina a veces y banalizando el cambio que se ha producido una transformación profunda en las formas de entender los estándares de conducta. Hay dos formas de conductas ahora mismo el conductismo físico el que nos relaciona en una mesa el que nos permite hablar hoy a través de un micrófono a través de los medios de comunicación o a través de las relaciones personales y ese mundo tecnológico que tiene lugar en un smartphone con una pantalla de 5 pulgadas que nos envuelve en una realidad completamente diferente y es que la de relaciones también se ha transformado. Cuando hablamos de voluntariado hay que pensar que el voluntariado está asociado a realidades físicas y sin embargo gran parte de la sociedad dedica parte de desarrollo de su vida a transformar un mundo o a mutar o a desarrollarse en un mundo donde la virtualidad tiene pulgadas no se desarrolla físicamente y esto es muy importante como no seamos conscientes de ver que estamos viviendo dos de los principales cambios transformaciones sociales no tanto industriales sociales y culturales más importantes de los últimos siglos en la historia de las civilizaciones estamos perdidos y habremos perdido la batalla y esto hay que verlo no solamente en España sino en el resto del territorio remontémonos ahora unos años atrás en España menos 8 o 9 años la gran crisis probablemente la peor crisis de la última centuria en nuestro país una crisis que azotó desde el punto de vista financiero económico presupuestario una crisis de sostenibilidad inmobiliaria que dejó a muchas familias en un estado absolutamente de vulnerabilidad absoluta la mitad del empleo que se perdía en Europa era empleo español 7 de cada 10 mujeres que perdían empleo en Europa eran españolas el 8% de las tasas de desigualdad se agudizó la desigualdad en torno a un 8% desde el año 2008 2009 hasta el año 2014 donde empieza a repuntar de nuevo a reducirse siguiendo lo que son los índices europeos empiezan a reducirse muy lentamente todo se ha dicho de paso muy lentamente las diferencias en términos de desigualdad vivimos la peor y más atroz de las crisis económicas que podía haber ¿y qué pasó? pues primero que no estábamos preparados o no quisimos estar preparados para esa crisis porque la primera crisis es no reconocer que hay una crisis ahí hay una crisis de identidad y una crisis de diagnóstico cuando hay una crisis de diagnóstico hay una crisis de superación eso es habitual en cualquier escenario en el médico y en el político y ahí hubo una negación y cuando entramos en el negacionismo insisto que entramos en el principal de los problemas políticos que no encontrar soluciones a lo que no reconocemos y en segundo lugar vimos cómo fueron en muchos casos las propias familias y ahí quiero reconocer el papel de las familias durante la crisis las que fueron el principal estabilizador social y demográfico de este país ante una situación muy difícil con familias que habían capitalizado parte de sus recursos durante los años buenos los años de renta los años de patrimonio fueron esas familias las que pudieron soportar el efecto de la crisis un efecto devastador y son esas familias a las que de alguna manera tenemos que devolver ese esfuerzo ahora porque han sido tan laminadas han sido tan castigadas durante estos años que como no recuperen parte de ese esfuerzo no se recapitalicen desde el punto de vista patrimonial y no se rearmen moralmente tendremos un castigo porque se les ha infligido un castigo muy severo muy severo fundamentalmente en las clases bajas y sobre todo en las clases medias españolas España es una sociedad muy mesocrática Cataluña es una sociedad muy mesocrática pero es verdad también que cuando se produce una crisis se va descafeinando la mesocracia por abajo y se va diluyendo hasta el punto de que se va incrementando el segmento de pobreza esa es la realidad y vosotros habéis sido testigos directos de lo que estaba pasando por el punto de vista de las entidades del tercer sector y como muchas familias amortiguaban el golpe por eso es tan importante devolver a la sociedad y devolver a las familias el castigo que han recibido porque de otra manera ese cuarto pilar que sostiene el Estado que es el Estado del bienestar desde luego sería un pilar pues probablemente muy inestable sería un pilar insensible sería un pilar que no estaría funcionando adecuadamente esa es nuestra principal misión esa es nuestra principal obligación como gobierno de España por lo tanto es muy importante que nos hagamos la fotografía que nos centremos en lo importante lo importante es lo que está pasando y lo que va a pasar está bien poner el retrovisor y ver lo que ha pasado está bien pues como hemos ido evolucionando en los últimos años como estamos creciendo a un ritmo del 3,2% como en los próximos años la renta nacional superará también la renta de Europa según todas las estimaciones de la Unión Europea como España se ha convertido en el tractor de crecimiento de empleo claro que es verdad pero ese es un análisis que nos obliga a hacer otro análisis suplementario que es lo que viene después vale, perfecto hemos cogido ritmo hemos dado con las recetas adecuadas hemos invertido la situación políticamente hemos acertado pero sigamos y sigamos no a un plazo de 4,8 años hagámonoslo ver a 35 años porque esto va a cambiar radicalmente que no nos encontremos dentro de 35 años aquí en esta mesa diciendo todo lo que dijimos no sirvió absolutamente para nada porque era nadería y era palabrería y no supimos prepararnos para eso estamos hablando de sostenibilidad del sistema de pensiones estamos hablando de sostenibilidad del sistema de servicios sociales estamos hablando de ocio estamos hablando de cultura estamos hablando de vivienda habrá que buscar fórmulas de vivienda para las personas dentro de 35 años seguramente una fórmula ya habitacional de 250 metros no tiene sentido como pasan otros países europeos habrá que ir buscando la fórmula del urbanismo la fórmula de la vivienda de cara al futuro por eso es tan importante trabajar como digo en una perspectiva de 35 años yo creo que estamos en la carrera de poder empezar a hacerlo y estamos en una carrera donde los presidentes de las comunidades autónomas junto al presidente del gobierno accedieron a firmar un acuerdo con grandes preocupaciones en la mesa la primera la sostenibilidad financiera total del sistema la segunda el nuevo modelo de financiación autonómica que afectará la dependencia luego hablaremos de la dependencia evidentemente no puedo salir de este foro y aquí a mis amigos de la derecha y a mis amigas que están esperando hablaremos de la dependencia y en tercer lugar evidentemente estamos hablando también de la demografía por primera vez se ha acordado en el seno de una conferencia de presidentes aprobar una estrategia nacional demográfica para ver pero además insisto que afecte tanto a territorio como a población no se saben en este siglo nacerá una persona en África que representará el poblador 10.000 millones del mundo y esto además va a provocar flujos migratorios constantes España no es lo que era hace 40 años ni en su composición estratificada ni en su composición masiva hemos evolucionado y tenemos que saber Cataluña pasa exactamente lo mismo hacia donde hemos evolucionado mira para que la tasa de natalidad pueda llegar al nivel de rotación sería necesario una tasa de rotación del 2,1 en España estamos en el 1,27 reconozco que Cataluña está mucho mejor en tasa de fertilidad pero dentro de 5 años no va a haber crecimiento vegetativo en Cataluña tampoco y se va a empezar a perder población si todo sigue como hasta ahora si no se tomaran medidas en España en 25 años se perderían 5.400.000 habitantes y creo que no es un tema menor porque las naciones se construyen sobre sus poblaciones y no hay población si no hay nacimiento y no hay población si no hay estructura poblacional es que esto es así gobierne quien gobierne con independencia de las ideologías de las tesis de parte y desde luego de cualquier tipo de planteamiento ideológico da absolutamente igual las naciones se constituyen por sus territorios y por su población y parece mentira que esto a veces haya que recordarlo en pleno siglo XXI haciendo luego el análisis político que haya que hacer intentando buscar como digo una solución donde podamos estar todos cómodos bien en este contexto ¿cuáles son algunas de las principales medidas que vamos a adoptar en el ámbito del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en la parte correspondiente a Servicios Sociales e Igualdad que es lo que yo vengo a hablar hoy aquí en primer lugar una ley de protección integral de la familia reconociendo la diversidad familiar que hay reconociendo la diversidad familiar que hay insisto que ya nada es igual como nada será igual en el futuro dentro de las profundas convicciones que pueda tener cada uno hay que reconocer que las estructuras familiares han evolucionado pero que dentro de esa protección integral a la familia es fundamental introducir medidas que fomenten la natalidad ya están incluidas en el PIAZ en el plan de ayuda a la familia y a la infancia y dentro de ese plan tenemos que introducir incentivos para premiar la natalidad por lo tanto reconociremos la condición de familia numerosa especial a las familias que tengan cuatro hijos tal como estaba previsto en el programa electoral del Partido Popular me parece una medida de justicia social tanto que se habla de justicia social y no es la justicia precisamente del comunismo por revolucionario esto sí que es verdadera justicia social reconocer que quien más aporta desde el punto de vista social el quien rearma poblacionalmente una nación tiene que tener algún incentivo evidentemente dirigido para fomentar esas familias por supuesto tenemos otra situación paradójica en España y es que la calificación jurídica de las familias monoparentales es dispara en función del territorio en función de la legalidad de la normativa de cada una de las comunidades autónomas queremos introducir un denominador jurídico común que permita que el concepto de familia monoparental sea único en todo el territorio de manera que todos gocen de la misma situación de seguridad jurídica y por lo tanto tengan la prolongación de los derechos y los beneficios que les correspondan en cada una de las comunidades autónomas no puede ser de otra manera y dentro de esa ley de protección integral de la familia queremos también que se proteja la violencia intrafamiliar hablaremos de las conductas patológicas que se están desarrollando y que muchas veréis me imagino también a lo largo de la labor social que realizáis no sé si sabéis que más de 200.000 ancianos denuncian en encuestas que sufren maltratos en el seno de sus familias o directamente las situaciones de abuso y las situaciones que se están produciendo de agresión a los menores no solamente el acoso escolar que es una de las principales lacras también de toda la historia y afortunadamente está florando y cada vez se están introduciendo más medidas para paliarlo una de las principales salvajadas que puede haber sino otro tipo de violencias también y otro tipo de acosos queremos hacer esa ley general de protección a la familia en todos los órdenes en el jurídico en el económico en el social en el presupuestario darles valor a las familias porque insisto son el potencial de crecimiento de un país es que ya no lo digo desde una convicción ni ideológica ni religiosa lo hago desde la perspectiva de una convicción de necesidad demográfica y ahí nadie me lo puede rebatir salvo personas que quieran condenar una sociedad a su extinción estoy convencido que nadie quiere condenar a una nación o a una sociedad a su extinción si quiere realmente a esa nación y quiere realmente a esa sociedad en segundo lugar y precisamente para intentar atajar un problema que nos parece muy importante voy a concentrar en los puntos que considero más importantes porque en media hora no puedo agotar todo el plan de más de 60 medidas que tenemos previsto en la Secretaría de Estados Unidos de Sociales e Igualdad ya lo anunció la ministra muy acertadamente en el Congreso queremos aprobar la primera ley de menores sin alcohol perdonadme ya esta denominación gráfica que le he dado para que todo el mundo lo tenga claro ley de menores sin alcohol tolerancia cero para el consumo de alcohol de menores los menores no pueden consumir alcohol y no hay que decir nada más hemos conocido situaciones de comas etílicos de muertes provocadas por la ingesta de alcohol la ingesta de alcohol en jóvenes está produciendo un deterioro constante en los procesos de desarrollo socioeducativo fisiológico en el proceso de formación del páncreas del hígado en los procesos cognitivos incluso en el trastorno en la cierta forma de entender las relaciones sexuales luego volveremos a eso volveremos a eso porque dentro de la normalidad todo cabe además yo soy una persona extraordinariamente liberal pero dentro de la normalidad nada cabe y eso lo vamos a ir viendo no sé ustedes saben que casi el 80% de los jóvenes de menos de 18 años reconocen haber consumido alcohol en el último mes un 1% de los niños de 14 años reconoce consumir diariamente alcohol el 68% de los menores de 18 años reconocen hacer botellón han reconocido hacer botellón en el último mes y hemos dado por buena esta situación y hemos dado por buena esta situación llevado a sus extremos todos hemos conocido casos no es bueno legislar al calor de un caso pero es que aquí me da igual el caso lamentablemente se produjo lo importante es que no vuelva a ocurrir que no vuelva a pasar ni una vez más estamos trabajando ya en la ley de prevención ya lo hemos dado en denominar para que los medios de comunicación tengan una expresión mucho más corriente y podamos hacerla entrar bien a los menores en la ley de menores sin alcohol una ley que prohíba la tenencia civil y natural y el consumo de alcohol entre los menores de 18 años estamos trabajando ya con un texto esta semana comenzamos las reuniones con todos los sectores productores distribuidores publicistas asociaciones ligadas evidentemente al mundo de la infancia a todos los que les pueda afectar para intentar tener la mejor ley posible y dentro de dos semanas comenzamos además los trabajos en sede parlamentaria con el objetivo también de determinar cuál es el perímetro de lo que podemos hacer de lo que entendemos que es más deseable y lo que es menos deseable ya hay mucho recorrido en comunidades autónomas incluido la comunidad autónoma de Cataluña evidentemente pero tenemos que seguir avanzando en campañas de sensibilización en campañas de concienciación social en educación no vean ustedes una ley represiva no lo va a ser las leyes represivas tienen un impacto habitualmente ineficiente o mejor dicho ineficaz es una ley fundamentalmente dirigida a corregir conductas que no se deben producir por lo tanto la principal reparación es una reparación activa en el sentido de que se produzca una concienciación para evitar que estas conductas no se repitan a veces en el primer mundo damos por bueno conductas que no deberían ser nunca del primer mundo eso es del punto de vista de la prohibición de alcohol hay otra de las grandes lacras que afectan a nuestro país que es la violencia de género que van a permitir en este momento que por supuesto condene la última muerte que se ha reconocido en burlada en Navarra el año pasado hubo 44 mujeres asesinadas por sus parejas o sus parejas y en la actualidad este año llevamos ya 4 en Cataluña de esas 44 fueron 6 las catalanas que murieron o mujeres residentes en Cataluña me parece que este es un asunto tan de estado tan capital que nos exige a todos mirarnos efectivamente en el espejo de nosotros mismos que es lo que está pasando en esta sociedad para que todavía se estén produciendo conductas de estas características buscar la caracterología criminal porque es que es verdad ¿por qué ocurre? los factores son múltiples porque uno se busca intenta buscar el núcleo del mal el núcleo del problema ¿dónde está el problema? y el problema es múltiple el problema no es fácil pero es verdad y no quiero aquí apelar a las estadísticas que vamos por el buen camino se reducen las muertes pero me cuesta hablar de estadísticas cuando hay una sola mujer en España que ha sido objeto de un asesinato por parte de su pareja o por parte de su expareja y ahí es donde vamos a iniciar los trabajos de una nueva estrategia en el marco del gran pacto que se va a cerrar en sede parlamentaria contra la violencia de género un pacto que tiene que ser histórico donde participan todas las formaciones políticas y donde obligatoriamente nos tenemos que reconocer todas y todos les voy a contar algo que está pasando y que me preocupa en dos ámbitos y luego en un tercer ámbito el primero cómo están aflorando conductas machistas y micromachistas y ahí os pido colaboración entre la gente joven es sorprendente la sociedad más informada con un acceso enciclopédico a todo internet donde tienes capacidad de ver todo donde al final te guías más por el ruido que por la música porque cuando hay un montón de información completamente desordenada y no te guías adecuadamente al final te encuentras imbuido en un mundo de ruido donde no eres capaz de ver la luz ese es el problema real no hay tampoco nadie necesita un guía pero bueno al fin y al cabo tienes que orientarte y tienes que saber hacia dónde tienes que ir bueno sorprende las conductas que estamos viendo conductas de violencia física entre jóvenes de novios a novias pero sobre todo lo que hemos dado en llamar la violencia del control ¿en qué consiste la violencia del control? porque muchos jóvenes no son conscientes de que se está produciendo ahora mismo cuando un adolescente va a salir y su novio le empieza a decir vuelve a las nueve envíame una foto porque quiero ver cómo vas vestida no hables con no sé quién cómo es posible que en la sociedad del siglo XXI año 2017 nuestros jóvenes tengan todavía comportamientos machistas de esas características y eso conduce a otra cosa y así hay lo que sí quiero decir es que tenemos que abrir los ojos de nuestros jóvenes para que se den cuenta que esas conductas son perniciosas per se que esas conductas son patológicas que esas conductas alertan ya de una situación que no se debería producir de ninguna manera por lo tanto vamos a trabajar mucho en esa área como vamos a trabajar mucho en los acosos sexuales que se producen a través de las redes sociales el acoso es constante a través de todo tipo de medios probablemente por una visión también muy distorsionada del sexo sorprendentemente algo está fallando yo soy una persona de absoluta libertad de planteamientos conductas o estereotipos de dominación sexual de hombres sobre mujeres que se ven tanto explotados en muchas producciones que hay en internet desde luego ayudan muy poco a lo que es una relación natural que pueda haber entre personas que consentidamente desde luego de sus capacidades pueden tener relaciones sexuales esa es la relación y algo habrá que cambiar algo tenemos que alterar porque desde luego algo no está funcionando correctamente en esta sociedad insisto es un problema conceptual no es un problema casi ni ideológico ni religioso yo aquí rehúyo el debate religioso el debate ideológico porque es un debate de hechos y es un debate de respuesta ante determinados hechos y luego otra área donde queremos que aflore los maltratos y la violencia de género es entre las personas con discapacidad muchas mujeres con discapacidad sufren acoso y violencia y muchas de ellas no son capaces ni de denunciarlo por su propia razón de no capacidad o porque no son conscientes de que están sufriendo ese tipo de abusos ya hemos desarrollado el exvisual en el 016 ya personas sordociegas pueden utilizar el procedimiento de denuncia en el caso de maltrato en el caso de acoso pero tenemos que seguir desarrollando y concienciando sobre todo en el entorno familiar y ahí pido la colaboración de todo el mundo pido la colaboración de los medios de comunicación y cuando digo esto lo digo con absoluta tranquilidad no puede ser que el día que una mujer es asesinada tengamos todavía en algunos medios de comunicación reportajes en los que aparece un periodista o una periodista entrevistando a los vecinos y diciendo usted no pues era un vecino normal y dos años después cuando el criminal es juzgado y es condenado nadie sabe nada porque no sale la noticia en ningún medio de comunicación pongamos el foco donde tiene que estar el foco en el drama y en el agresor y condenemos al agresor porque si no tendremos seguiremos haciendo cosas que no debemos hacer hay códigos de autorregulación de los medios de comunicación por favor que se apliquen que se apliquen lo que no puede ser es que haya un periodista que mate a su mujer y haya algún obituario como el que salió en un medio de comunicación en este país llamando humanista al asesino eso no puede ser lo digo claramente porque si no algo está fallando desde el punto de vista de la escala de valores algo está fallando y no puede ser lo digo claramente desde un punto de vista yo creo que más claro no puede ser y además afecta a esta parte del territorio precisamente ese auditorio eso no lo podemos permitir de ninguna manera y otro de los grandes dramas que hay en esta sociedad del primer mundo es el drama de la explotación sexual 8 de cada 10 mujeres en España ejercen la prostitución sin su consentimiento son objeto directa o indirectamente de explotación de trata de mujeres y niñas lo que está ocurriendo no podemos ahora mismo mirar hacia otro lado somos cómplices tenemos que seguir intensificando los trabajos porque no puede ocurrir lo que está ocurriendo no puede ocurrir que jóvenes universitarios en Madrid los viernes por la tarde vayan a consumir sexo a una colonia al lado de la universidad a razón de 5 euros no puede ocurrir algo está fallando pero es que hay que decirlo por algo soy el secretario de Estados Unidos de Sociedad de Igualdad si no lo dijera yo ¿quién lo diría? porque esta situación hay que condenarla hay que verla y hay que ver cómo se corrige pero ya digo es un fenómeno cultural que está ocurriendo y como no miremos hacia otro lado todos somos en el fondo cómplices de una situación ya digo que es inaceptable es intolerable y que por supuesto vamos a poner los medios necesarios para que esto no ocurra vamos a aprobar el primer plan de sensibilización precisamente contra la violencia de género con tres campañas que vamos a hacer potentes durante este año dos dirigidas a la violencia de género y otra contra la explotación sexual queremos poner además el énfasis sobre todo en la figura del maltratador y del explotador que sea una figura que todo el mundo pueda reconocer y que todo el mundo pueda decir yo no me identifico de ninguna manera con esta persona eso es lo que tiene que pasar porque si no evidentemente estaremos fallando y ya digo que en esto lógicamente no podemos fallar otro tema es el tercer sector respecto al tercer sector entiendo que tengo que ir acabando poco a poco ya que me estaba deslinguando ya respecto al tercer sector se aprobaron dos grandes leyes en esta legislatura bueno yo la legislatura de un año ya ni la cuento la legislatura de cuatro años la ley del tercer sector de las entidades de acción social y la ley del voluntariado yo creo que son dos hitos importantes se llegó hasta donde se podía llegar pero se llegó tener el reconocimiento jurídico desde el punto de vista de la legislación estatal de que exista un paraguas jurídico que ampare tanto a las entidades como a los voluntarios este país hablamos en función de ser voluntarios constante o inconstante podemos llegar hasta seis millones de voluntarios en España yo creo que este es un tema efectivamente muy importante bueno pues que sepáis que hemos empezado ya los trabajos internos para la redacción ya teníamos un texto avanzado de reglamento de desarrollo de la ley del voluntariado hemos convocado a la comisión de diálogo civil para el mes de febrero y ahí os contaremos cuáles son los calendarios que tenemos para trabajar también en los tres reglamentos de desarrollo pendientes de las leyes del tercer sector nos interesa finalizar, rematar el anclaje jurídico que tienen las entidades del tercer sector en nuestro país y en eso evidentemente pediremos vuestra colaboración porque es una ley para vosotros y es una ley donde os tenéis que sentir cómodos evidentemente bueno yo no quiero agotar mucho más bueno el último aspecto que sí que me gustaría destacar dentro de las múltiples tareas que tiene esta secretaria de Estado que es como un instrumento con siete instrumentos nombre orquesta con siete instrumentos diferentes es que vamos a aprobar la primera estrategia nacional de personas mayores nunca en España se ha aprobado una estrategia nacional de personas mayores hay que prepararnos para el sistema de dependencia hablaré de la dependencia hablaré de la dependencia nos tenemos que preparar para el ocio de las personas mayores nos tenemos que preparar para el voluntariado de las personas mayores esas personas que se sienten tan útiles y que efectivamente hoy por hoy parece que en el momento que se jubilan las descontamos ya socialmente y forman parte de una especie de segmento de población donde ya no hay no hay una reutilización efectiva de la sociedad ya hablaré de dependencia y con esto acabo podría hablar de conciliación podría hablar de corresponsabilidad quiero recordar que en España en las tareas del hogar las mujeres dedican al día cuatro horas y los hombres una hora cincuenta minutos algo tiene que cambiar por lo tanto que se habla del incremento de la natalidad no hay mejor fórmula para incrementar la natalidad que seamos dos corresponsables y hasta viene bien que lo diga un secretario de Estado que sea hombre porque ya va siendo ahora también que vayamos equiparando e igualando los roles que tenemos masculinos y femeninos en nuestros hogares este no es un tema tan poco ideológico este es un tema de realidades y lo tenemos que plantear con su absoluta con entereza y con la absoluta realidad y hablando de dependencia en dependencia sí que quiero hablar del tema porque es un tema candente evidentemente en todas las comunidades autónomas la primera buena noticia es que en el marco de la conferencia de presidentes se ha acordado abrir un debate con la constitución de un grupo de trabajo más la presentación de las conclusiones correspondientes para diseñar el modelo definitivo de dependencia en este país entiendo que tenemos que estar todos es que no concibo que pueda haber alguien que no quiera estar en esa mesa discutiendo analizando el Estado la fotografía de la dependencia en cada comunidad y buscando soluciones y quiero decir algo también porque lo vengo diciendo y lo voy a repetir hasta el final el Estado no ha hecho dejación de su obligación de aportar los fondos necesarios para el sistema de dependencia en todas y cada una de las comunidades autónomas de este país y lo digo con absoluta contundencia y lo digo tan tranquilo porque además me avalan los informes del tribunal de cuentas que han sido nítidos porque yo en esto ya no quiero ningún tipo de confusión ya directamente a todo el mundo que me pregunta acuda usted al informe de febrero del 2014 del tribunal de cuentas donde dice claramente que el Estado está aportando la mitad de los recursos para el sistema de dependencia y se lo voy a explicar porque es muy fácil porque es muy fácil y quizá no se ha explicado convenientemente en los últimos años y ahora se explicará mejor el nuevo modelo de discusión que va a haber cuando se analice la financiación autonómica y la dependencia cuando se aprobó la ley de dependencia en el año 2007 en el año 2008 y me está saliendo la vena de interventor en este momento y perdónenme en el año 2008 se pagaron las prestaciones mínimas la garantía mínima del sistema de dependencia que son fondos condicionados es decir que el inserso los transfiere directamente a cada comunidad autónoma y en el año 2012 cuando se reformó el modelo de financiación autonómica se destinaron fondos incondicionados pero vinculados a los dependientes de cada comunidad en un 30% adicional más por lo tanto cuando yo voy librando los fondos como estado a cada comunidad autónoma ahí están incluidos en esa cesta de aportaciones los fondos de los dependientes de cada comunidad ¿qué es lo que haga cada comunidad autónoma? no lo sé porque va a la caja única de cada comunidad cada comunidad tendrá que decidir porque es un fondo incondicionado que ha hecho pero quiero recordar y lo hizo el tribunal de cuentas que esos fondos están calculados sobre el número de dependientes que hay en cada una de las comunidades autónomas dicho esto dicho esto es una reflexión insisto que no la hago yo lo hace el tribunal de cuentas lo quiero escuchar hace poco cuando aparecía la ministra del congreso diputado eso es una reflexión de abogado del estado pero en el tribunal de cuentas me parece que hay un abogado del estado los demás son letrados digo ahí no hay abogados del estado hay consejeros del partido popular y consejeros del partido socialista y podrá haber consejeros de transformaciones políticas cuando salga la renovación es un órgano absolutamente neutral y dice lo que dice y dice categóricamente que el estado está aportando la mitad de la financiación a todas las comunidades autónomas esa es la realidad a partir de ahí que cada uno quiera decir lo que quiera decir podremos en la era de la posverdad parece que la mentira se impone muchas veces yo lo único que quiero es que por lo menos órganos que tienen unas funciones legitimadas como es el caso del tribunal de cuentas sean escuchadas o sean leídas en su literalidad y así evitamos evidentemente ninguna perspicacia y ningún error de diagnóstico en fin muchísimas gracias sé que hemos llegado hasta aquí y la verdad es que si puedo hacer un poquito de prácticas con mi catalán me van a permitir el último párrafo también leerlo en catalán este catalán de Lampurda creo que lo estoy evolucionando poco a poco para acabar perméteu-me utilizar de nuevo paraules de otras para expresar los mis propios pensamientos para agradecer la vuestra hospitalidad y deciros como dice Joan Goytisolo que la nueva yo es una acumulación de ellos es decir soy aragonés y hoy más que nunca también también soy catalán porque lo importante son los lugares donde uno se siente bien yo me he sentido bien aquí por lo tanto y me siento un poquito más catalán muchísimas gracias pues gracias ahora empieza el debate con la advertencia de que a las 4 y 15 minutos hemos de cortar por imperativos de agenda por lo tanto solicitaría que las preguntas fueran concisas y como ejemplo inicial de concisión voy a empezar preguntando no yo sino que me ha llegado escrita de una persona asistente en la mesa para pedir turno de palabra lo más fácil es levantar la mano de manera visible y atribuiremos los turnos déjame leer esta pregunta que obviamente como era previsible va de dependencia el BOE publicó la resolución de 31 de julio de 2014 de la Secretaría de Estado sobre los criterios para determinar el contenido del servicio de promoción de la autonomía personal para personas reconocidas en situaciones de dependencia entre ellos el servicio de habilitación y terapia ocupacional y el servicio de estimulación cognitiva no obstante la cartera de servicios públicos para las personas en situación de dependencia de Cataluña y de alguna otra comunidad no incluyen aún estos servicios contemplados en la resolución pregunta ¿qué previsión tiene el ministerio para hacer accesible estos servicios a las personas con derecho a las prestaciones de la llamada ley de dependencia? Es una pregunta que formula Josep Fuguet de la Fundación Santa Gloria Muchas gracias ya he comentado que la materialización práctica de los servicios ligados a la dependencia dependen de las comunidades autónomas el Estado aporta la financiación necesaria para que esas prestaciones puedan ser objeto de realización por lo tanto en esa radiografía que se va a realizar al amparo del acuerdo que han alcanzado los presidentes en la conferencia de presidentes la pasada semana determinaremos qué es lo que está pasando en cada comunidad autónoma donde estoy convencido que Cataluña se sumará a ese diagnóstico como no puede ser de otra manera veremos cuál es el coste de la dependencia y el sistema de listas que hay en cada una de las comunidades autónomas veremos también qué lista de espera hay en cada comunidad y por qué creo que para hacer una foto sensata hay que hablar de las cosas claras y es bueno ver el mapa de lo que hay ahora mismo como reconocimiento de lo que no hay y sobre eso determinaremos exactamente cuál es el coste definitivo del sistema pero insisto si las aportaciones de la administración del Estado llegan corresponderá a cada comunidad autónoma determinar por qué cuándo y cómo se dan esas prestaciones hola soy Raúl Sánchez soy director de la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña y también de la Federación Española de Familias Numerosas ha hecho alguna referencia al cambio de este categoría de las familias de cuatro hijos pero es cierto que las familias numerosas en España seguimos a años luz bueno galaxias luz del resto de Europa y entre ellos hay algunas cosas que son importantes no ha hablado de la natalidad la importancia de la demografía pero España es uno de los países que hay mayor diferencia entre el número de hijos deseados y el número de hijos realmente tenidos ya se ve que estamos en un entorno que no favorece mucho que uno tenga los hijos que quiere tener y hacer su proyecto familiar estamos teniendo unas edades para tener el primer hijo más tardías de toda Europa en fin la edad matrimonio más tardía o sea todo va en contra digamos de poder tener hijos mi pregunta es muy sencilla hay un tema ahí que es el bono social de la luz que ahora mismo se acaba de anunciar que se va a hacer un cambio las familias numerosas hasta ahora lo gozaban de modo universal es cierto que solo el 43% de las familias numerosas tienen el bono social de la luz parece que ahora se les quiere quitar también dentro de no tener nada prácticamente se nos quita lo poco que aún teníamos y después hay una medida que en toda Europa funciona y España yo soy secretario general también de la confedación europea y veo que España es el único país que no lo tenemos que se llama la prestación universal por hijo a cargo tenemos una prestación de la seguridad social que además se actualiza de tantos años en tantos años escasísima 24 euros por hijo bueno ahora mismo Polonia una situación mucho peor que la de España acaba de anunciar hace unos meses una ayuda de 104 euros por cada hijo universal en todo el país bueno nosotros aún estamos esperando todas las organizaciones dicen que la prestación universal por hijo a cargo es lo más idóneo para acabar con la pobreza infantil bueno un poquito qué pasos piensan dar dentro de esta ley integral de protección a las familias y realmente vamos a ponernos ya a nivel de Europa vamos a seguir siempre atrasados y con estas pegas para hacer de España un país que no es amigable con las familias gracias muchas gracias en primer lugar como he dicho a lo largo de mi intervención la ley de protección integral de la familia lo que persigue esencialmente primero reconocer todas las estructuras familiares teniendo en cuenta la diversidad que existe ahora mismo en nuestro país y en segundo lugar proteger de manera decidida la natalidad tiene razón ahora mismo en España la edad media para que nazca un hijo se sitúa ya en la madre en 30,5 años en Europa está dos años por debajo nosotros estamos en torno al 170 países del mundo en cuanto a tasa de fecundidad esa es la realidad por lo tanto algo está fallando en el modelo y algo como digo tenemos que hacer creo que más allá de la conciliación pienso pienso realmente que la conciliación y la corresponsabilidad ayudaría mucho a que la mujer en España pudiera tener el tiempo adecuado para desarrollar su proyecto de vida familiar y personal ahora mismo eso es prácticamente imposible una mujer que llega a casa a las 8 de la noche y que además se ve compelida por usos familiares a tener que hacer las tareas del hogar puede asegurar que no puede conciliar de ninguna manera tenemos que cambiar ese hábito es una obligación que nos corresponde a todos desde el punto de vista del bono social se está discutiendo el decreto de desarrollo ahora del decreto ley todavía no está nada decidido quiero dejar con esto claro que no atendáis muchas especulaciones porque nosotros vamos a intentar que se mantenga la situación que hay ahora mismo en relación con el bono social de las familias numerosas y por último respecto a lo que son las ventajas a las familias numerosas hay dos tipos de ventajas la prestación directa que se puede dar a través del sistema de la seguridad social que es un modelo impuesto en muchos países efectivamente fundamentalmente en países del norte de Europa pero sobre todo también hay prestaciones o mejor dicho hay beneficios que se aplican directamente en aquellos casos de personas que tienen cargas fiscales evidentemente a través del impuesto sobre la renta a las personas físicas que ahora saldrá el tema del 07 me imagino en alguna pregunta quiero recordar que el Partido Popular reiteradamente y en eso yo creo que somos pioneros hemos estado incrementando la exención subjetiva de cara a la tributación de tal manera que se ha recortado claramente la carga fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a lo largo de los últimos años yo creo que esa es una vía también de rebajar la carga o gravamen que sufren las familias numerosas y por supuesto vamos a seguir trabajando en el ámbito fiscal si hay una posible reforma de IRPF para seguir asegurando esa situación buenas tardes mi nombre es Carmen Cano y dirijo un centro de adopción y posadopción que engloba a varias entidades organismos acreditados hay una ley de protección a la infancia que se publicó entró en vigor en el mes de julio del 2015 que resulta que no se ha podido poner en marcha pues porque está pendiente de una reglamentación que nos ha producido su predecesora la señora Susana Camarero nos citó nos dijo que tenía ya un borrador de reglamento encima de su mesa que todo iba a ser muy urgente que iba a ser pero aquí estamos entonces el ministerio no contesta en realidad nadie nos contesta o sea tenemos un agotamiento ya y además con esto tengo que decir que además encuentro que una ley donde no hubo una disposición transitoria que permitiera que siguiera funcionando el sector de protección a la infancia pues al menos fijar una serie de medidas que permitiera seguir aplicando la anterior legislación y ahora estamos ahí en un punto muerto la ley nueva no se aplica porque hay que reglamentarla la ley antigua no se aplica pues porque parece ser que los abogados del estado han dicho que no y ahí estamos en tierra de nadie cada vez se deteriora más todo y me gustaría saber si realmente esto se le va a dar carácter de urgencia y este reglamento antes de hacer nuevas leyes que me parece genial todas las nuevas leyes que he dicho que se van a hacer pues que se vayan pudiendo aplicar las antiguas por favor que ya llevamos dos años así gracias 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 a usted vamos a ver el año pasado fue un año extraordinariamente atípico en la historia política de este país aprobar un reglamento era prácticamente imposible no porque lo dijeran los abogados del estado que también sino porque lo decía sobre todo el tribunal constitucional que es lo que se podía aprobar y no se podía aprobar a ver yo primero un compromiso personal y luego hablo con usted personalmente le voy a poner en contacto con la directora general de familia porque desde hace dos semanas se está trabajando ya en el nuevo reglamento de adopción internacional estamos trabajando ya es fundamental también digo y a eso se lo podrá decir directamente la propia directora general que respecto efectivamente a la ausencia de una disposición transitoria la interpretación no de los abogados del estado sino incluso del propio ministerio de justicia lleva a considerar que los centros pueden seguir trabajando bajo el régimen anterior lo que no se puede reconocer nuevas situaciones pero yo creo que no hay una situación de parálisis jurídica de todos modos será la directora general de familia la que se lo indicará y de verdad creo que ahí no hay parálisis lo que me interesa es mirar hacia el futuro mirar hacia nuevos países como algunos países ya no son países donde se puede adoptar donde se han ido cerrando oportunidades es el caso de Rusia por ejemplo y estamos trabajando ahora mismo en otros países en abrir otros países para la adopción por lo tanto desde hace dos semanas venimos trabajando con el reglamento mi compromiso personal es que se van a poner en contacto con usted yo no sé lo que pasó ni lo que le dijeron hace un año y la verdad es que pues mire lo que le dijeron va al bienestar yo no estaba le vamos a dar cita espero que nos cuente cuál es su experiencia que luego nos va a servir de mucho y le puedo asegurar que el reglamento de suyo es que iniciará la tramitación dentro de un mes o dos meses es el trabajo que estamos trabajando pero a quien a quien tiene para decir a la directora general pero la directora está nombrada hace tres semanas yo se lo digo no se preocupe yo le transmito ahora le llamaré y además hacemos una cosa si la directora no le diera cita usted me llama a mí directamente ya está no no yo estoy dispuesto si no se preocupe después me dice como luego quedamos con su jefe de gabinete perfecto está aquí no se preocupe muchas gracias hola buenas tardes soy Manuel Martín de la asociación discapacita viso a Cataluña en primer lugar sería interesante que nos aclarésemos porque supongo que lo que usted ha explicado sobre la independencia yo creo que los representantes de la institución de Cataluña no estará de acuerdo porque constantemente nos está diciendo lo contrario con lo cual no sabemos nunca que atenderlo porque va a ser una obesidad otro nunca sabes exactamente la verdad luego quisiera saber dos leyes que hablabas de la legislatura que era la ley de mecenazgo que se ve que se interprete más culturas porque dijeron también que iba a incidir también en el mundo del tercer sector una ley muy importante y alguna ventaja fiscal importante pero también estamos esperando esta ley luego otra ley que habló la ANAMATO hace mucho tiempo la nueva ley de discapacidad en que se empezaba a trabajar el tema de integración laboral de los discapacitados que no sé si sabes que esto es patético cómo se puede estar en esta situación de que las empresas de políticos entidades públicas están atendiendo el 1,3 cuando la obligación es el 3% después de casi treinta y pico años que la ley existe en España no sé cómo se puede estar esta situación tan lamentable todavía que tenemos los chavales en casa encerrados los enfermos mentales muriéndose tarumbas con sus familias encerrados en casa que realmente eso es lamentable que quieras saber estas dos reyes y luego comentarte que has dicho que habrá no sé cuántos millones de discapacidad de abuelitos dentro de poco pero la mayoría de sus abuelitos te dan enfermedades visuales yo soy representante como te he dicho de la asociación de discapacidad visual en Cataluña no sé si sabes que en España hay 1.200.000 personas con discapacidad visual reconocido por Retina Plus por Novartis y ha hecho varios estudios epidemiológicos no sé si sabes que hay 78.000 que se han tenido correctamente por la ONCE 78.000 de 1.200.000 saber que el resto no tiene ni cartes ni servicios ni atención nada nada vosotros mismos del 0.7% nos estáis dando para toda España 80.000 pesetas que es la misma cantidad que estáis dando para los gitanos de noroeste en la provincia de Almería que supongo debe tener muchas necesidades yo que apuesto pero lo que no puede ser es que hay 80.000 euros para atender a 1.200.000 personas que están hechas polvo Mario son personas que están dejando de trabajar está en la situación del 20% que la ONCE no los coge porque están encima del 10% son personas que están perdiendo el resto visual viendo que la situación laboral está fatal la situación familiar nosotros las entidades que hemos creado en España que estamos todos juntados en AVE que supongo a ver es conocer Acción Visión España estamos trabajando en condiciones patéticas estamos trabajando con voluntarios básicamente yo creo que no es que nos queremos comparar pero hay subvenciones ahora mismo no lo sé Mario el otro día dijeron que la iglesia tiene 2.000 y pico millones de euros al año y no lo estáis controlando y a nosotros 80.000 euros al año para 8 asociaciones nos pegáis un pedazo de auditoría que tuvimos que mover toda la asociación de arriba abajo repasando las facturas de hace 10 años perdón insisto en la necesidad de que sean breves esas dos leyes y que te des cuenta que ese 1.200.000 personas en España han de estar atendidas porque yo creo que es de razón que estén atendidas y si el ruego de brevedad de pregunta también es el ruego para la brevedad de respuesta pues muchas gracias con toda la vevencia con la que has preguntado yo en principio vamos a ver en materia de discapacidad incoherencias las mías justas porque yo siempre digo lo mismo podré equivocarme yo reconozco que no soy infalible pero en materia de dependencia he dicho siempre lo mismo yo no sé lo que han dicho otros francamente y si te digo la verdad me da igual lo que hayan dicho otros males irás y han dicho lo que no es cierto pero yo siempre he dicho lo mismo en materia de dependencia y me reafirmo lo que he dicho y además estoy convencido que las conclusiones del grupo de trabajo porque no pueden ser diferentes a las del tribunal de cuentas que derive de la conferencia de presidentes van a decir lo que he dicho siempre en relación con el empleo de las personas con discapacidad sí por supuesto que la situación no es buena pero también hay que decir lo que es bueno en los últimos cinco años ha habido un millón de contratos de personas con discapacidad en este país un millón de contratos esta es la realidad que evidentemente no cubre a todo el mundo pues claro que no cubre a todo el mundo pero hemos avanzado notablemente y a propósito frente a los contratos de personas que no tienen discapacidad tres de cada un contrato de personas que no tienen capacidad las personas con discapacidad son contratos fijos por lo tanto la estabilidad jurídica y laboral en el empleo de las personas con discapacidad que se están generando ahora mismo es mucho mayor que las personas que no tienen discapacidad y respecto al 0,7% me comprometo a mirarlo yo la verdad es que de verdad acabo de llegar dos meses desconocía porque os puedo asegurar que en los procesos os digo una cosa también que lo tengo muy claro en los procesos de determinación del reparto de los 230 millones del IRPF hay muchos criterios objetivos intervienen las comunidades autónomas que a nadie se le olvide que con carácter previo a la valoración global que hacemos en el ministerio hay un filtro previo obligatorio por parte de comunidades autónomas la ya mitad las ve no lo digo porque todo el mundo sepa vamos a ver entonces yo en cualquier caso me comprometo porque desconocía que ¿cuánto has dicho? 70.000 80.000 no lo sabía no lo sabía también te digo que no me voy a poner a comparar con los gitanos yo por supuesto como secretario de Estados Unidos de Igualdad tengo que mirarlo de manera objetiva y además creo que aquí los ejemplos sí que son odiosos realmente entonces yo lo voy a mirar voy a ver exactamente qué proyectos habéis presentado y lo que sí me comprometo desde este momento es a revisar las bases reguladoras de las subvenciones para intentar simplificar los modelos de justificación eso sí que me comprometo entre otras cosas porque ya lo hice con el reglamento de desarrollo de la ley de subvenciones para la cooperación internacional y desde entonces os puedo asegurar que las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la cooperación internacional tienen un régimen de justificación mucho más sencilla Hola, buenas tardes soy María Rosa Ginet de la Asociación de Familiares de Alceime del Vais de Obregat y quería hacerle dos preguntas muy cortitas si me permiten una es ¿por qué las asociaciones que trabajamos en el sector social muchas creando empleo tenemos las mismas cargas y obligaciones fiscales que una empresa? esto la verdad es que nos preocupa mucho porque vamos aumentando los servicios y llega un momento pues que el gasto se hace pues insoportable y sobre todo también si quiere repasar usted las subvenciones de cara a las asociaciones de Alzheimer se lo agradeceremos mucho luego otra pregunta usted ha hablado que el año 2050 según usted presenta se ha citado que se invertirá la pirámide de Edad suponemos que estamos hablando relativamente personas que estarán bien físicamente pero si la enfermedad de Alzheimer crece al ritmo actual un 70% de la población mayor de 65 años padecerá esta enfermedad actualmente usted sabe que la ley de la dependencia está bueno como está no quiero entrar en detalles sí que nos preocupa sobre todo las personas de aquí a unos años y ahora ya cuesta pues contar con ayudas y tener para adelante esta enfermedad de Alzheimer pues con qué contarán qué haremos de aquí a unos años cuando todos formemos parte de este colectivo muchas gracias gracias a usted ahora voy a sacar al inspector de Hacienda que llevo dentro perdonen es que llevo muchas personas dentro uno no puede vivir así a veces pero no tiene las mismas cargas fiscales a veces son mayores y a veces son menores es verdad que hay ciertas distorsiones fiscales por ejemplo lo hablábamos antes en la reunión que hemos tenido previamente una entidad del tercer sector que soporta el IVA de los productos y de los servicios que recibe no los puede repercutir de tal manera que cuando presenta la cuenta justificativa es verdad que todo es IVA soportado es verdad que todo es coste final de tal manera que todo es coste subvencional pero no tenéis la capacidad de derivarlo sobre todo cuando concurrís en determinadas licitaciones en el caso de prestaciones de servicios con otras entidades hay que darle una vuelta a eso es verdad que hay que dar una vuelta a eso porque algo distorsiona al mercado yo lo confieso es complicado también digo que es muy complicado porque este tema lleva planteándose 30 años y encontrar una solución que no distorsione más el mercado perdónenme que hable de mercado no estoy hablando del mercado económico estoy hablando de la realidad en la que se desenvuelven las personas cuando transaccionan entre sí el problema del Alzheimer es un problema que no solo debe resolverse en el ámbito de servicios sociales sino en el ámbito sociosanitario esa parte a mí no me corresponde confieso el ala oeste del ministerio de sanidad servicios y ciudades igualdad yo no soy secretario de estado de sanidad es algunas informaciones recientes yo no lo soy yo soy secretario de estado de servicios sociales e igualdad en la estrategia de personas mayores o introducimos una estrategia específica para las personas que padecen Alzheimer o no daremos respuesta real al problema porque efectivamente es uno de los grandes problemas que nos van a crecer que tenemos ahora mismo pero que va a crecer exponencialmente en los próximos años tenemos que identificar perfectamente cuáles son los ámbitos donde las patologías se van a recrudecer más y actuar directamente en ellos estoy completamente de acuerdo por lo tanto ahí tenemos que utilizar la parte sociosanitaria y en aquellos casos en que tengan que intervenir los servicios sociales evidentemente las partes sociales tengan por seguro que en la estrategia de personas mayores dedicaremos un eje específico a Alzheimer porque no puede ser de otra manera además hay a propósito antes de que comencemos aquí la revisión yo no reviso unilateralmente las subvenciones válgame Dios válgame Dios el presidente del gobierno y el presidente de la igualdad yo les puedo asegurar que yo no reviso las subvenciones se presentan las solicitudes se hace un análisis objetivo y sobre la base del análisis objetivo se decide cuáles son los mejores proyectos subvencionales otra cosa es que analicemos previamente qué proyectos presentan eso sí para que sean los mejores en todos los casos adelante buenas tardes soy Ricardo Fernández soy el gerente del área de derechos sociales que incluye servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona lo primero que me tengo que hacer es agradecerle que venga aquí que venga a un sitio como este con la participación que hay aquí con una entidad como Pera Tarrés dicho esto le voy a decir tres cosas ninguna de ellas es pedirle nada y le diré otra cosa ninguna de las tres está hecha desde el punto de vista de Cataluña creo que si yo fuera del Ayuntamiento de Vigo o Conferrada le diría lo mismo la primera es sobre el tema de la dependencia usted ha dicho una cosa que es impecable que es que hay un nuevo sistema de financiación y es este sistema de financiación que en buena parte es resultado del Estatuto de Autonomía de Cataluña de los estatutos posteriores y de la negociación que hicieron las comunidades ese buen sistema de financiación se ha revelado usted no lo diga pero yo sí que lo digo insuficiente para una de las patas del Estado del Bienestar es cierto que los estatutos y que esta propuesta resultante lo que decían es que un niño cuando estudia un paciente en el hospital una persona dependiente han de tener unos mínimos iguales en España y a partir de eso se instruía el sistema de financiación autonómica pero reconozcamos que pasan los años y no es así por efecto de la crisis por efecto del aumento de personas dependientes por efecto de insuficiencias por parte de algunas administraciones el otro día vino aquí la consellera Basa dijo otro punto de vista sobre lo que usted ha dicho si fuera yo el ponente diría otro diría oh los ayuntamientos somos los que tenemos que acoger etc. más allá de eso yo creo que las administraciones no solo el Estado las tres administraciones tienen que hacer lo que dijeron el otro día los 15 presidentes presentes en la conferencia que es reconocer que el sistema de dependencia acordado hace ahora 10 años no se ha llevado a cabo que ha sido la cenicienta del sistema del bienestar que no se ha instituido la cuarta pata del Estado del bienestar y que entre todos tenemos que buscar las ordenes que obviamente en buena parte pasan por la financiación y ahora le diré dos cosas que no cuestan dinero las siguientes no le cuestan dinero a nadie y que son cosas que desde los ayuntamientos le pedimos le pedimos al Estado le pedimos a los legisladores le pedimos al Gobierno la primera que se acelere ya sé que está en sede parlamentaria la transposición de la legislación comunitaria en los servicios personales y sociales que parte del reconocimiento de la Unión Europea de que la mercantilización supuestamente anónima y neutral de los servicios sociales ha revertido en una peor calidad un apartamento sí pero una peor calidad de los servicios sociales en Cataluña se está haciendo también una legislación algunos ayuntamientos vamos también por una línea lo que les pedimos que sean más claros en permitir que aquellos que siempre han llevado bien desde el tercer sector los servicios sociales puedan seguir haciéndolo para mantener la continuidad para mejorar la atención de los trabajadores y finalmente y sobre todo para mejorar la situación de las personas afectadas por estas políticas y lo último que le pido y esto no solo no le cuesta dinero al Estado a la Unión Autónoma sino que se lo va a costar a los ayuntamientos y algunos queremos que nos cueste es que la legislación que es estatal permita a los ayuntamientos mantener de una forma normalizada las ayudas extraordinarias que hay para gente vulnerable especialmente para la pobreza pedimos que no se tengan que disfrazar de formas extrañas que no tengan que ser una batalla con los interventores yo también soy técnico superior de economía de la administración local y que claramente los ayuntamientos puedan dentro del menú enorme de políticas que están desarrollando para hacer lo que otras administraciones no hacen y lo que la crisis económica nos está dejando que podamos hacer rentas para la infancia pobre rentas mínimas para aquellos que no tienen estas rentas mínimas y todo aquel tipo de ayudas actualmente no se lo tenemos que disfrazar sino que sobre todo colapsan enormemente la capacidad de los equipos humanos de servicios sociales de nuestros ayuntamientos si no lo hacen que queremos que lo hagan el estado de las comunidades autónomas dejen a los ayuntamientos que lo hagan porque mientras tanto las víctimas son las personas que lo necesitan y le vuelvo a felicitar y espero tener muchas ocasiones de departir con usted insisto en el ruego infructuoso de que las preguntas tengan una mayor brevedad porque nos quedan cinco minutos y tengo localizados tres peticiones muy brevemente y con el ruego de seguir hablando y además con una afirmación que espero que el ayuntamiento de Barcelona como históricamente ha sido sea una institución de referencia en el tema no solamente de los servicios sociales sino otros espero que lo siga siendo lo digo porque has hablado con un rigor profesional que me ha gustado y lo digo porque llevamos años en donde se ha trabajado bien espero que se siga trabajando bien y con ese rigor y luego con esa contundencia que has dicho espero que eso esté acompañado de los actos correspondientes y además una afirmación que me ha gustado mucho como técnico yo también creo en la equidad personal fíjate en materia de dependientes en materia de personas vulnerables lo que importa son las personas a mí el tema de las competencias y el tema de los territorios en este caso me da absolutamente igual lo enlazo con tu última reflexión déjenos a nosotros yo les dejo el Estado no pone ningún problema en el sistema de ordenación de competencias para que ustedes puedan prevalerse de sus competencias en el buen sentido prevalerse para poder ejercer esas competencias les voy a contar una experiencia que yo viví aquí una experiencia que no he revelado nunca pero lo voy a contar cuando me hice cargo del dispositivo Germán Wins viví una de las situaciones más desagradables políticamente que he vivido en mi vida cuando reunimos a todas las familias la primera tarde que yo llegué un representante no diré de qué administración y creo que estaba aquí su delegado del gobierno entonces que también lo asistió se dirigió a todas las personas que estaban sufriendo y lo único que les dijo era qué competencias tenía cada administración que quede claro que el Estado tiene estas competencias la Generalitat tiene estas competencias el Ayuntamiento de Barcelona tiene estas competencias cuando esas personas estaban sufriendo y estaban en una situación vulnerable lo mínimo que se puede hacer es tener un poco de dignidad y no hablar de competencias te puedo asegurar que si estamos tratando de personas vulnerables no hablaremos de competencias las tenéis vosotros ejércedlas yo desde luego no tienes ningún impedimento jurídico desde el punto de vista del Estado para poder hacerlo y respecto a la posible mercantilización de los servicios sociales te voy a poner un ejemplo nosotros hemos abierto ya además me gustaría que lo inaugurara la ministra dentro de dos o tres semanas el centro del inserso de Valencia el centro del inserso de Valencia va a ser gestionado por una entidad del tercer sector y estoy convencido que va a funcionar espléndidamente también por lo tanto lo de la mercantilización de los servicios sociales no es una máxima de ningún gobierno nosotros lo que entendemos es que hay entidades del tercer sector que en igualdad de condiciones efectivamente a veces con algunos problemas de distorsión fiscal en el mercado pueden prestar los servicios exactamente igual que cualquier otro operador o mejor dada su experiencia y dada su capacidad por lo tanto en esa reflexión yo te puedo asegurar que en la medida de lo posible y está en sede parlamentaria vamos a agilizarlo lo necesario para que pueda ser una realidad en una legislatura especialmente compleja donde aprobar una ley va a ser difícil por este convenio y aquí tenemos a varios representantes políticos en el Congreso que entre todos lo conseguiremos tengo dos preguntas pendientes te puedo pedir un plazo de cinco minutos extra yo el AVE no lo controlo ya pero bueno controlo el otro AVE de ahí a fondo el de los 70.000 euros Buenas tardes seré muy breve entiendo la prisa lo único queríamos recuperar soy Aina Mas Goret de Save the Children en Cataluña y al hilo de lo que ha comentado el compañero respecto a la prestación por hijo a cargo que creo que la respuesta se ha diluido había varias preguntas simultáneas quería precisamente preguntar esto al hilo del escenario que nos ha dibujado para los próximos 30 años respecto a la evolución demográfica y entonces también reivindicarlo o intentar procurar o proponerles que esta prestación se incorpore dentro de la esta ley que están preparando de apoyo a la familia pero pedirles también que tengan en cuenta y que intenten vincularla como derecho subjetivo de los niños también desde la perspectiva del ahora y de las necesidades a nivel de recursos para los niños en la lucha contra la pobreza infantil gracias hoy ha salido en los medios de comunicación estamos hablando con Ciudadanos sobre una estrategia precisamente contra la pobreza y especialmente contra la pobreza infantil vamos a analizar las fórmulas que sean más adecuadas creo que parte del acuerdo precisamente con Ciudadanos partía de tener una estrategia sólida firme y estamos trabajando para definir cuáles son las principales medidas para combatir la pobreza infantil vamos a ver en el marco de esa estrategia con la dotación de recursos que tengamos qué es lo que vamos a hacer no puedo adelantar ninguna medida ahora forma parte del proceso de negociación del proceso de determinación de las medidas y lo que sí es me autoinvito si me puedo autoinvitar señor director general dentro de unos meses y como me habéis invitado a seguir repartiendo con más tiempo retrasaré el AVE y veremos exactamente el resultado de eso no puedo adelantarlo dos preguntas aquí en la cadena SER dos temas muy concretos que usted también ha comentado dice que el sistema de la dependencia el 50-50 está funcionando la Generalitat nos dice que no que es 80-20 no sé qué es lo que está pasando 2015-2016 o quién dice la verdad quién no no entiendo la respuesta porque cada uno cuenta su historia y luego otra pregunta sobre el 07 de la RPF es un tema que entidades sociales del tercer sector y Generalitat de Cataluña llevan tiempo en los juzgados yo no sé si usted es partidario que las entidades sociales catalanas puedan o la Generalitat de Cataluña puedan destinar pueden decidir a qué se destina el 07 del RPF aquí en Cataluña si usted cree que debería serlo si un juzgado la bala y usted cree que se debería aplicar Muy bien en relación con la primera cuestión cierro ya con estas dos cuestiones entiendo en relación con la primera cuestión me reafirmo categóricamente que el Estado aporta el 50% de los recursos necesarios para la atención de la dependencia en todas las comunidades autónomas pero es que no me reafirmo yo se reafirma el Tribunal de Cuentas si alguien quiere negar lo que dice el Tribunal de Cuentas que lo niegue ¿qué es lo que está pasando? que el inseso transfiere directamente y como fondos condicionados el 19,7% a las comunidades autónomas y el resto de recursos forman parte de la cesta de financiación que se acordó como inteligentemente nos han dicho antes en el marco del nuevo modelo de financiación en el año 2012 en la parte correspondiente a la financiación vinculada a dependientes lo dice expresamente el informe del Tribunal de Cuentas se confirma que la suma de ese 19% inicial más el 29, algo por ciento casi 30% de la parte que corresponde a los recursos incondicionados suma un 50% un 49,77% quiero recordar además que las comunidades autónomas ingresan la parte del recurso que aporta el dependiente y que lo ingresa además dentro de la caja única de la comunidad autónoma por lo tanto el esfuerzo presupuestario también habría que netearlo por parte de la comunidad eso que quede claro por lo tanto insisto no es una afirmación que también de este secretario de Estado de Servicios Sociales y Igualdad sino que es una afirmación del Tribunal de Cuentas del Tribunal de Cuentas y si lo puede hacer la Sindicatura de Cuentas de Cataluña que lo haga también la Sindicatura de Cuentas de Cataluña respecto al 0,7% vamos a ver el modelo primero el modelo el 0,7% es un modelo que ha funcionado bien pese a que he visto aquí reivindicaciones que a mí me toca más menos es normal porque es un procedimiento un régimen de concurrencia competitiva donde cuando alguien obtiene recursos otros obtienen menos recursos es lo que pasa cuando compiten varios operadores en este caso varias entidades en un procedimiento con una cantidad limitada entiendo que las valoraciones son correctas yo acabo de llegar no puedo dudar de lo contrario porque está sometido a todo tipo de controles y a todo tipo de fiscalizaciones es verdad que hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional en relación con el 0,7% pronunciamientos que dicen que si las organizaciones no gubernamentales prestan servicios a escala exclusivamente territorial y sobre la base de actividades y proyectos que no se pueden basar en un título competencial del Estado esas actividades deberían ser objeto de financiación por parte de la Generalitat de Cataluña o por parte de cualquier otra comunidad autónoma de España contra los propios recursos que yo les tendría que descentralizar pero yo le puedo asegurar una cosa mientras yo sea secretario de Estados Unidos Sociales e Igualdad vamos a montar un sistema en el cual las organizaciones no gubernamentales que garanticen que sus proyectos son supraterritoriales y que desarrollen actividades que tengan amparo en el ámbito del 149.1 de la Constitución es decir amparo en títulos competenciales del Estado seguiremos distribuyéndolo en el ámbito de la Administración del Estado ha funcionado bien el sistema es tan cómodas las entidades y lo que funciona bien por razón de las personas a las que va destinadas no debería funcionar de otra manera diferente bien tenemos que cerrar aquí yo solo el capítulo de agradecimientos a ustedes por animar y ser los protagonistas del debate a quien ha presentado a oponente y sobre todo a oponente que como escritor yo casi le desearía que si una vez se plantea hacer un relato sobre la política social en España le pudiera poner un título optimista muchas gracias aplausos